Mi querido Virgo, ¿de que quiere volver? Claro que quiere volver. ¿De que se ha dado cuenta de tantas cosas? Sí se va a dar cuenta. ¿De que está luchando por conectarse contigo? Sí, porque le salieron muchas cartas de conexión y de comunicación. Así le hayas hecho contacto cero. Lo que pasa es que sí, tiene que trabajar mucho más y demostrarte que de verdad está listo o lista para un buen regreso. Pero serás tú quien al final diga si te vas a arriesgar o no te vas a arriesgar de nuevo con esta relación. Así que, por favor, mira al final el video y el final sobre todo. Hola, hola Virgo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento para ti. ¿Cuáles son esas energías que vienen? ¿De qué tenemos que hablar con respecto al amor? O mejor dicho, ¿de quién? ¿Será del pasado, presente, futuro con respecto al amor o al desamor? Vamos entonces a sacar cartas para ti. En esta oportunidad cortamos aquí y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Voy a poner esta por aquí. Y vamos pues, entonces, ¿cuál será la primera energía? Esa energía que esa persona te quiere brindar, que te quiere decir lo que siente desde lo más profundo de su corazón. También la última carta, que es cómo se siente esa persona en este momento. Vaya, vaya, te lo advierto, te lo digo, te lo repito. Si estás esperando ese pasado o algo de alguien que estás esperando, si te gusta, lo decreto, lo declaro, lo afirmo, lo confirmo, porque esta persona te va a llamar, esta persona necesita comunicarse contigo. Es más, para algunos de ustedes, quizás en los casos más difíciles, probablemente esta persona está buscándote en las redes, está quizás tratando de localizarte, está tratando de espiarte en las redes, o está buscando o hacerse de una cuenta falsa para poder entrar a tus redes, o llamarte a través de otro teléfono que no conozcas, qué sé yo. Esta persona está haciendo lo que fuese o lo que necesite para venir a buscarte. Es como se siente ahorita esta persona, ¿no? Esta es la energía que te va a enviar, que te manda, que te manda a decir lo que siente, pero esto es ahorita la situación en que está esta persona. Y vamos a ver para ti, vamos a sacar aquí una carta, sacamos esta, por ejemplo. ¿Y qué es lo que tú sientes? Ajá, tú sientes que quizás a lo mejor quieres empezar de nuevo algo. O bien sea que tú quieres empezar. Esta carta tiene una dualidad. Puede ser, porque es el loco, puede ser que a lo mejor tú quieras o digas, o te sientas con la necesidad de empezar una nueva relación. Como decir, esto lo dejo a un lado, ya lo voy a mandar al reciclaje y voy a empezar algo nuevo. Estoy viendo que estás mirando como hacia el futuro. Pero también esta carta me puede estar hablando de que tú quisieras como arriesgarte de nuevo. Estás en el aire y estás quizás tratando de hacer varias cosas al mismo tiempo y eso quizás en un momento determinado te puede hacer caer. Pero no, fíjate, trata entonces en todos los aspectos de mantenerte en equilibrio porque realmente o tú quieres empezar una relación nueva en tu vida, que quieres mirar al futuro y olvidarte de todo, empezar desde cero como es el número de la carta, o quizás tú también puedas estar en la situación en que te quieres arriesgar de nuevo. Pase lo que pase, arriesgarte. Claro, todo depende de cómo venga ahora esta lectura y de lo que esta persona pueda estar pensando en hacer. ¿Ok? Esta es tu energía. La energía de esta persona es el hecho de que quiere buscarte a como del lugar, informarse de ti, averiguar por ti, llamarte, mandarte un mensaje, etcétera. Lo que tú quieras. Vamos a ver ahora cuál es la energía que tiene esta persona por ti. ¡Wow! El haz de pentáculos. Esta persona, oye, mira, esta persona está bien consciente. Oye bien, esta persona, mi querido Virgo, esta persona está más que consciente que puede venir otra vez a donde tú estás, pero necesita pelear mucho más esto, necesita trabajar más duro, necesita trabajar el doble, esforzarse más para que tú quizás puedas tener a lo mejor la idea de volverte a arriesgar. Arriesgarte, ¿por qué? Porque a lo mejor esta persona te hizo pasar malos ratos y entonces ahora tú no sabes si de verdad volver a arriesgarse es volver a creer o pensar 50% riesgo de que vuelvas a pasar por lo mismo que pasaste antes, ¿entiendes? O 50% de probabilidades de que esta persona haya cambiado. Entonces ahí es donde estamos, ¿no? Que tú no sabes si arriesgarte para el pasado o seguir para tu futuro. Eso es por eso que te digo que esta carta es dual. Tiene dos significados grandes, extremos opuestos, pues, esta carta. Entonces veo acá, mi querido Virgo, que esta persona sí, mira, es el haz de pentáculos, que aunque salga invertida, es una carta muy buena, muy, muy prodigiosa, muy de buen aspecto, pero con la condición de que esta carta, como salió invertida, ahora el esfuerzo por volver a sembrar en ese jardín, por regarlo, porque salgan nuevas raíces o salgan nuevos frutos, es un trabajo doble y a lo mejor hasta triple. Quiere decir que esta persona está consciente y lo sabe. No es que se lo estás diciendo tú, no es que se lo está diciendo el tarot por su lado, es una persona que lo sabe, que la energía que te está mandando a decir es esa. Reconozco que la puse, reconozco que metí las de caminar, pues, reconozco que de verdad fue mi culpa, reconozco todo lo que hice, y sé y estoy convencido o convencida de que para poder otra vez reconquistarte, yo necesito trabajar muy duro en esta relación. Te pregunto o nos preguntamos todos, ¿estará dispuesta esta persona realmente a trabajar duro para recuperarte? Vamos a ver, porque ya empezó buscándote, que a lo mejor hasta contacto cero lo habrás hecho, entonces está en esas, buscando, tratando de conectarse contigo, de preguntarle a sus amigos o a tus amigos por ti, a tu familia quizás, preguntarle por ti, si se conocen entre todos, quizás a lo mejor esta persona necesite investigar sobre ti, qué ha pasado contigo, es que tienes a alguien, no tienes a nadie, etc. Es una persona que le toca hacer su trabajo de detective, pues, en este caso. Vamos, pues, a sacar entonces cartas y vamos a ir viendo qué otra cosa puede venir. Mira, aquí estoy viendo el pasado, o mejor dicho, el presente acá, en esta situación. Es una persona en la que el juicio sí que le está hablando y el juicio le habla y le dice, necesitas poner de tu parte o necesitas de una buena vez definirte qué es lo que tú vas a hacer con respecto a Virgo, si definitivamente quieres volver o no. El juicio es en el sitio donde se encuentra esta persona en este momento y está siendo juzgada, pero no juzgada para darle una condena, ni mucho menos, sino para que esa misma persona, ¿cómo digo?, decida de una buena vez qué es lo que va a hacer. ¿Me estás entendiendo? Es como que lo sientan en un rincón, en un sitio, en un rincón, a reflexionar. Vaya, se me va para el rincón y vamos a reflexionar. Es que definitivamente usted quiere seguir con Virgo, ¿sí o no? Reflexione de una buena vez. ¿Me estás entendiendo? Eso es la misión del juicio, de que te haga abrir los ojos, de que tú puedas volver a ver qué es lo que está pasando a tu alrededor. A lo mejor hay cosas que tú no ves, necesitas abrir los ojos, despertar, resucitar, porque justamente el juicio es hacer, como decir, con la trompeta, levantar a esos muertos que no se han dado cuenta, que están muertos y que no abren los ojos y necesitan resucitar para ver las cosas como son, ¿no? Eso es más o menos lo que te quiere decir aquí el juicio. Entonces, valga la clasecita que les di, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que esta persona quiere. Ahora, fíjate, esta persona, mira, mira estas dos cartas. Estas dos cartas es lo mismo, más de lo mismo. Esta persona quiere venir a hablarte y quiere venir a hablarte en persona. Por eso te está buscando como palito romero, buscándote por aquí, buscándote por allá, tratando de investigar. Quizás si cambiaste tu teléfono, no lo cambiaste, si cerraste las redes, si bloqueaste o no bloqueaste. Esta persona acomode el lugar, no le importa. Quizás, y ese es parte de la, ese es el parte del trabajo que tiene que hacer, ¿no? Ese es parte de su trabajo. Entonces, quiere venir a hablarte en persona. Aquí se ve que esta persona quiere comunicarte algo y en persona lo quiere hacer. Fíjate tú, doble, doble carta de comunicación. Vamos a ver aquí, ¿qué otra cosa? Sí, mira, tiene una gran ilusión esta persona de ojalá pueda encontrarte porque ya esta persona lo que quiere definitivamente es regresar de nuevo. No está con pañitos calientes ni tibios esta persona. Esta persona es muy directa, viene a lo que viene, viene a lo que quiere venir y es regresar de nuevo a la relación contigo. Vamos a seguir sacando más cartas y vamos a ver qué otra cosita más nos quieren decir. Esa es una persona que sí está esperando el mejor de los momentos, esperando quizás, quizás cuál pueda ser una futura decisión para contigo, buscando la manera de conectarse contigo. Con muchísima intuición lo está haciendo esta persona y aquí de nuevo la comunicación. Vaya, mi querido Virgo, pero creo que las comunicaciones para ti no se van a hacer esperar. Veo cómo salen cartas que significan comunicación, cómo decir, conexión. Vaya, vaya, sí que te lo digo. Aquí está la reina de bastos en la que esta persona está muy decidida y el rey de, perdón, la reina de espadas y el rey de espadas. Fíjate, cuando salen las dos cartas de rey y reina del mismo palo, eso me quiere hablar y me quiere decir como insinuarme que aquí puede haber otra vez un reinicio. Mira, ella mirando medio de lado hacia el pasado, pero él mirándola a ella hacia el pasado. Él, cómo busca la aprobación de ella y ella tomando sus decisiones. Así que te lo digo, ¿no? ahí te dejo pues por si acaso, por si lo querías saber. Vamos a seguir sacando. Ya esto me está hablando mucho. Ya esto me está dando otras luces. Ya me está diciendo como que sí, probablemente esa decisión que tú puedas tomar de un, de arriesgarte o no, parece ser que ya se está deslucidando. Sí, señor. Y aquí está la reina de bastos. La reina de bastos es aquella brujita del tarot que dice esto puede ser, puede darse. Esto, hay posibilidades de que se den. Aquí sigue saliendo otra reina de pentáculos en la que esta persona sí que decide a través y con la ayuda de la reina de pentáculos materializar esta relación. Veo aquí que sí se está equilibrando esta persona. Mira, te voy a decir muy beneficiosa esta relación parece ser. Esta segunda etapa o esta próxima etapa no sé cuántas etapas han sido, pero esta próxima etapa pareciera ser que va a estar muy buena a pesar de que está la torre aquí presente. ¿Y por qué la torre aquí presente? Porque el tarot tiene que recordarle a esa persona que tiene que trabajar mucho para poder otra vez entrar en una relación contigo. Esto quiere decir que te tiene que convencer, tiene que limpiar esos escombros que quedaron hacer una buena limpieza con la intención de poder otra vez sembrar en ese jardín de amor y que esta torre se vuelva otra vez a construir. Así que y si al final del camino esta persona está muy apegada y esto me habla de que piensa mucho en ti, de que te extraña con locura, de que no haya cómo quitarse esos pensamientos de encima, no haya cómo hacerlo. Así que no le queda más remedio a esta persona que luchar por esta relación, entregarse de frente a esta relación de alma y corazón y si de verdad si quiere celeste, pues que le cueste. Así mismo es. Y si mira, está bastante cansada esta persona quizás de, como digo, de tanto divagar o de tanto estar por fuera de ti o lejos de ti y ya necesita esa persona definitivamente tomar sus propias decisiones. Así que yo te dejo con esta lectura mi querido y adorado Virgo, en verdad, no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito y enhorabuena. Eres tú quien decide. Como siempre. Sí, señor.